hoy es diciembre 6 estoy hablando muy quieto porque estoy después de la misa el día de hoy encomendamos todas las peticiones de nuestros suscriptores de los canales bibles y de shepherd me tanto en tiktok como en youtube también estamos encomendando en especial la petición de una suscriptora que le pide a dios el socorro para poder vender todos sus multacargas y pagar sus deudas también por todos los que están ahorita muy mal muy enfermos que nos han pedido oración y estamos también encomendándolos a todos los que no tienen trabajo a todos los que están solos ahorita en esta época decembrina también encomendamos a todas las personas que están pasando por una situación familiar difícil y en general todas las peticiones que nos han pedido que hagamos y le pedimos a dios todopoderoso señor dios todopoderoso ayúdanos a todos los que estamos somos parte de esta gran familia de los canales bibles de shepherd me ayúdanos a mantener la fe a seguir adelante y aunque diga confiar en ti sobre todo y a poder limpiar nuestros corazones ahora que tú vienes y vas a nacer este 24 de diciembre para que podamos tener esa esa gracia de recibir de nuestros corazones y sintamos esa alegría que sólo tú no sabes estar iluminarnos para tomar las mejores decisiones en nuestras vidas guíanos para el camino del bien aleja de nosotros todos los peligros todas las amenazas del maligno no permitas que nos desviemos del buen camino también abre nuestro corazón para que podamos nosotros hacer la calidad dar al necesitado que estas fechas no sea nada más para que nosotros nos llenemos de cosas materiales sino que también sepamos tener caridad y visitar a los que están enfermos y ayudar a los más desvalidos y sobre todo también dar al necesitado y pedir por todas las personas que necesitan de nuestra ayuda ayúdanos a tener un corazón pues digno de ti